Informe de realidad 1987. ¿Por qué están las junglas de todas las realidades a rebosar de serpientes venenosas y depredadores raros? En fin, merecerá la pena cuando encuentre a Maeve. Los lugareños la llaman corazón salvaje. O lo que es lo mismo, una cambiaformas. Se dice que los dioses le han concedido tres formas. Tiburón, arpía y... Bueno, la verdad es que nadie ha vivido lo suficiente para ver la tercera. Va a ser la leche.